La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección de Orientación Vocacional y Educativa, en coordinación con la Dirección de Educación a Distancia, presenta Oriéntate, una mirada a la problemática juvenil. El tema de hoy, adicciones. Bienvenidos. El tema de hoy en Oriéntate, las adicciones, tiene como objetivo proporcionarte información que te permita tomar decisiones que te alejen de situaciones de riesgo como el uso de drogas que ponen en peligro tu integridad física y psicológica, así como la armonía de las relaciones dentro de la sociedad. Aunque las modas puedan producir el engaño de que una droga no es dañina, te sugerimos informarte bien de lo que es una droga y las consecuencias negativas que pueden acarrear en tu persona, en tu vida social, en tus estudios, en tu familia actual y en la que conformarás en un día. El consumo de cualquier droga puede causar dependencias o adicción. Estas pueden ser dependencias físicas o dependencias psicológicas. Todo podría empezar como un simple juego y terminar en graves consecuencias. Cuídate y toma decisiones bien informadas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí en este programa Oriéntate y vamos a iniciar con la entrevista a la experta que nos acompaña el día de hoy, es la licenciada Juanita Sosa del Centro de Integración Juvenil de Guadalupe, a quien damos la más cordial bienvenida. Qué gusto estar con ustedes y más especialmente el día de hoy que es el primer programa. Así es, así es. Estamos inaugurando el programa Oriéntate y vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Seguramente ya revisaron bien el testimonio donde aparece por ahí Isaac en el testimonio de adicciones. La licenciada Juanita nos hablará el día de hoy sobre lo que son las adicciones, algunos factores de riesgo y al final tendremos la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Licenciada Juanita, ¿qué es una adicción? Ceci, la Organización Mundial de la Salud nos define la adicción como una conducta irreprimible, lo voy a decir así con palabras técnicas primero, como una conducta reprimible a consumir una droga, ya sea para experimentar sus efectos o para reducir el malestar producido por la privación. En otras palabras, una persona que es adicta no puede controlar su deseo, su necesidad de estar consumiendo una sustancia, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína. La persona no puede controlarlo, esta es la primera característica, la pérdida de control. Mucha gente cree que el adicto es la persona que se droga todos los días. Es muy importante distinguir esto, no es nada más el que se droga todos los días, es aquella persona que no puede controlar, que a pesar de decir, esta vez no lo voy a hacer, este fin de semana me voy directo a mi casa, este sábado no me gasto la raya, como dicen algunas personas. A pesar de saber los daños, a pesar de saber las consecuencias negativas, la persona no puede evitar nuevamente el consumo, ¿verdad? Es una pérdida del control sobre una sustancia. Correcto, ahí es el punto central, esa parte donde se pierde el control. La característica clave, no importa que consuma todos los días, no importa que consuma cada semana, la característica principal es la pérdida de control. Muy bien, a esa dependencia. Dice otra característica, para experimentar sus efectos o para reducir el malestar producido por la privación, es decir, cuando una persona consume la sustancia busca la reacción, el efecto que causa sobre el organismo, sobre la mente, esa droga, pero también por todos es conocido que al pasar el efecto de la sustancia, algunas muy rápidamente, algunas de una forma más tardada, hay un malestar. El organismo intenta volver a su funcionamiento normal y esto produce malestar, la conocida cruda, ¿verdad? Del día siguiente. Entonces, en algunas sustancias, para algunas personas, esto es tan molesto, tan doloroso, tan difícil de sobrellevar, que la reacción es volver a consumir otra dosis de la sustancia para evitar ese malestar. Como si se convirtiera en un círculo. Y se hace un círculo vicioso, porque el problema, además, se agrega a que durante un tiempo cierta dosis de sustancia, por decir una sola cerveza, va a producir un efecto, pero el organismo se adapta. Entonces, esa misma cerveza ya no va a producir el mismo efecto, va a necesitar la persona aumentar y aumentar y aumentar la dosis. Entonces, eso nos da por completo el círculo vicioso. Consumo, al pasar el efecto me siento mal, tengo que consumir para que se me quite el malestar, pero esta misma dosis ya no me causa efecto, tengo que consumir más, me siento más mal y así sucesivamente. Es el círculo de la adicción. Muy bien. Por eso resulta luego tan complicado el poder desligarse de la sustancia a la que se desadicta. Exactamente. Por todos los cambios físicos, emocionales, mentales, neurológicos que va produciendo el efecto de la sustancia. Muy bien. Generalmente pensamos que los hombres son los que son adictos. De acuerdo a las estadísticas, ¿hay más mujeres o más hombres? En parte ese mito es real, Ceci, porque hasta el día de hoy sigue habiendo más varones que mujeres consumidores de drogas. Nosotros buscamos diferentes explicaciones y una de esas explicaciones está en la cultura. La cultura hace a los hombres, obliga a los hombres a aventarse, a no medir el peligro. Si alguien quiere detenerse, si alguien tiene precaución ante algo, le dices ¡ay, por favor, tienes miedo! Se le califica como poco hombre. Entonces están acostumbrados al impulso, a lanzarse, a explorar hacia lo nuevo y es parte del trasfondo que tiene que haya más varones que mujeres consumiendo sustancias. Las mujeres, por otra parte, se les permite más expresar emociones, expresar la tristeza, el enojo, la alegría. Entonces parece ser que esta capacidad de expresarse protege un poco. Pero un fenómeno muy interesante que estamos viendo, muy preocupante, es que hace aproximadamente 10 años en los centros de integración juvenil nosotros recibíamos 10 pacientes y de esos 10 pacientes, .8 eran mujeres, ni una mujer por cada 10 varones. En cambio, en el año pasado podríamos decir que por cada 10 varones que llegaban, 3 eran mujeres. Entonces imagínate el incremento de la proporción de mujeres, más de 200% ha aumentado la cantidad de mujeres que recibimos nosotros en tratamiento. Y particularmente estos últimos meses se ha vuelto un fenómeno muy, muy preocupante, el que va aumentando más significativamente este índice de mujeres y además mujeres muy involucradas en conductas riesgosas, que típicamente eran característica de los varones. ¿Ya hay algún estudio que nos diga qué es lo que está pasando en nuestra cultura y por qué las mujeres se están acercando más al...? El estudio más claro y más reciente está hecho para el área de tabaco. Particularmente en el consumo de tabaco, la cantidad de mujeres prácticamente ha igualado la cantidad de varones que consumen. Esto puede tener su explicación en una gran inversión que se hizo en publicidad dirigida específicamente para mujeres, con todas estas cuestiones de género que invitan a la mujer a tener comportamientos similares a los de los varones. Y además con cada vez más mujeres con poder adquisitivo, entonces los que se dedican a vender pues en eso están, ¿verdad? Viendo cuál es el área de mercado más apropiado. Dirigieron grandes campañas publicitarias hacia las mujeres. ¿El resultado? Más mujeres adictas. Parejo la cantidad, como en ninguna otra sustancia, en tabaco pareja la cantidad de hombres y mujeres que consumen. La tendencia es a que haya más mujeres con una gran consecuencia porque los riesgos para todo el mundo son claros, ¿verdad? Las enfermedades respiratores y todo esto, pero las mujeres en promedio somos más bajas de peso y talla. Podemos desarrollar tipos de cáncer asociados al tabaco que los hombres no, por ejemplo el cáncer de sen. Y además las mujeres en edad reproductiva tienen la posibilidad de embarazarse. Entonces afectan su organismo y afectan el del producto, afectan su capacidad reproductiva. Tiene un impacto con características especiales y distintas a las del varón. Eso sí está bien documentado, se está documentando en la cuestión del alcohol que también se va ocurriendo un fenómeno similar. Lo cotidiano, nos puede invitar a echarle un vistazo a los noticieros y que nos digan los treintañeros, los cuarentañeros, hace 15 años cuántas noticias de choques e incidentes viales veíamos con mujeres como protagonistas y cuántas vemos ahora. Simplemente eso nos podría ser un indicador interesante al respecto del consumo de alcohol en mujeres. Muy bien. Juanita, generalmente pensamos que los adictos pertenecen a las clases sociales bajas. ¿Esto es cierto? Es un mito muy desafortunado. Tenemos que pensar que en México hay mayor cantidad de población de nivel socioeconómico medio, bajo o bajo que la población que pertenece a niveles socioeconómicos más altos. Ahí está la proporción, nada más. Simplemente hay más gente de pocos recursos que gente de muchos recursos. Pero el dinero, la clase socioeconómica no es una protección contra el consumo de sustancias. En un tiempo, la diferencia pudo haber sido el tipo de droga que se consumía. Era muy difícil encontrar a alguien de nivel socioeconómico alto que consumiera inhalables. Solventes y esas cosas. Exactamente. El tíner, el resistol 5 mil, eran prácticamente asociadas a la pobreza de esas sustancias. De ahí en adelante es parejo. Y esa es la diferencia. Hay más gente con pocos recursos que con muchos recursos. Y por eso tal vez nos parece que hay más pobres que son adictos. Muy bien. Pero es un mito definitivamente. Excelente. Juanita, ¿cuáles serían los principales aspectos que predisponen a los adolescentes para una adicción? Es muy importante decir que digas los adolescentes porque precisamente la estadística nos dice que la gente que tiene entre 10 y 18 años es la que está más expuesta en mayor peligro de llegar a probar una droga por primera vez. Y desafortunadamente también cada vez la edad de inicio se reduce. Esto quiere decir que personas cada vez más jóvenes, niños cada vez más pequeños, empiezan a tener un primer contacto con las sustancias. Muy comúnmente alcohol y tabaco. Es importantísimo que no se nos olvide que una persona que fuma o que bebe está experimentando con drogas y que esto le da por resultado un mayor riesgo de acercarse después a otras sustancias como marihuana o como cocaína. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que pone en peligro a una persona de llegar a consumir drogas? No hay una sola causa, Ceci, que es otro mito también muy difundido. Bueno, tiene que haber una explicación, tiene que haber una causa, no es una sola. Es un conjunto de características que conjugadas, válgame la redundancia, dan por resultado que una persona tenga mayor peligro que otra de llegar a consumir drogas. Lo primerísimo que debemos tomar en cuenta es que cuando papá o mamá consumen sustancias, ese es un riesgo importante para el niño y para el adolescente. Por dos cosas. Una de esas cosas es que aprendemos lo que vemos. Y si nosotros vemos que mis papás, toda celebración tiene que haber alcohol, que mis papás para platicar tienen que fumar, que en la casa hay sustancias, entonces es algo que yo voy aprendiendo. Y además, por otra parte, en algunas drogas está muy bien comprobado que incluso pueden ser hereditarios. Que así como mis papás me heredaron el cabello liso, así también puede haber una carga genética que me haga estar en mayor riesgo ser alcohólico, alcohólica, si alguno de mis parientes más cercanos, padres, madres, abuelos, tíos, lo son. Eso está plenamente comprobado. Se está estudiando en otras sustancias como la cocaína, pero en el alcohol está plenamente comprobado. Distinto, pero igual de importante, es cuando los papás son tolerantes al consumo de sustancias. Una cosa es que no tomen. Pero ¿cómo? Si su papá y su mamá no consumen, en su casa no se beben, no se fuma. ¿Por qué el chico? Bueno, eso quiere decir que el día que el chico, la chica, llegaron por primera vez con aliento alcohólico, los papás hicieron como que no se habían dado. Porque no había pasado nada, no tiene importancia, ya está en edad, ¿qué importa? El tío que le empezó a dar un traguito al niño. Todas esas situaciones nos hablan de tolerancia, del permiso que nos dan, sin decir nada, el permiso que está dando el papá o la mamá para que se consuma, ¿verdad? Y es prácticamente igual de riesgoso. Eso hablando de familia, hablando de la persona, pues la depresión, la incapacidad de manejar el estrés, los niveles de angustia, un punto muy importante que debemos tomar en consideración es que las personas que tienen bajo aprovechamiento escolar, que no les interesa la escuela, que han reprobado grados o que abandonan la escuela, también tienen un riesgo importante de consumir sustancias. A nivel familiar, a nivel individual, a nivel social, definitivamente el que haya más drogas disponibles, el que se pueda conseguir fácilmente las sustancias, eso también es un riesgo. Además de los medios de comunicación, como nos explicaba hace un momento, de que de alguna manera están promoviendo también el uso y consumo. Unidadarias, películas que nos dicen no pasa nada, es natural, es divertido, la poca capacidad crítica de la persona de decir, ay no, eso no es cierto, y yo leí y yo tengo información de que eso no es cierto. Esa poca capacidad crítica que hay en muchas personas también es un riesgo. Mezclemos todos estos elementos, entre más de estos elementos negativos, entre más de estos riesgos estén presentes, mayor es la probabilidad de que una persona consuma una sustancia. Bien, hablando sobre consecuencias, ya tenemos los factores de riesgo, pero hablando sobre las consecuencias, ya tenemos una persona adicta, ¿cuáles van a ser las principales consecuencias físicas, psicológicas y sociales que esta persona va a enfrentar? También esa es una pregunta importante, Ceci, porque para comenzar, las consecuencias físicas, para tener una consecuencia física, un problema físico, ni siquiera es necesario ser adicto. Hay muchas personas que sufren graves intoxicaciones por sustancias la primera vez que consumen. El chico o la chica que va por primera vez al antro y que empieza a beber sin moderación, ese mismo día puede tener una intoxicación grave. Su organismo no está acostumbrado, su organismo no está preparado para procesar esa cantidad de alcohol y de ahí puede ir al hospital. Por supuesto que el consumo continuado, a lo largo del tiempo, va a ir causando poco a poco daños. Daños físicos, ¿qué podríamos hablar? Por ejemplo, de los inhalables, tomando en cuenta el ejemplo que nos daba hace un momento Isaac. En el testimonio, sí. La situación con él es que por el consumo de inhalables, un consumo muy alto, él perdió la vista. Y en los inhalables que ahora tienen un repunte importante de consumo, se había bajado un poco el consumo estadísticamente y ahora van en aumento otra vez, al ser aspirados llegan muy rápidamente al cerebro. Y al ser productos químicos para uso industrial, de ninguna forma están diseñados para consumo humano, dañan fuertemente vías respiratorias, inflaman la garganta, dañan la mucosa de la boca, hacen que se pierdan piezas dentales, dañan neuronas, así que la persona puede perder memoria, puede perder vista, capacidad de mantener el equilibrio, capacidad de aprendizaje. Una serie de consecuencias muy importantes. Marihuana. La marihuana produce los mismos problemas físicos que el tabaco. Irrita, inflama garganta, encías, irrita pulmones. ¿Su uso prolongado puede producir cáncer en pulmón? Claro que sí, igual que el tabaco. Que no se piense que la marihuana es inocua. Y aparte en el comportamiento, desde el primer contacto con la marihuana, la persona pierde la capacidad de juicio, es decir, de distinguir lo que está bien, lo que está mal. Su visión se vuelve borrosa, la medida de las distancias es difícil. Los hospitales no lo estudian, pero es probable que muchos accidentes viales estén asociados con el consumo de marihuana. O sea, en el hospital buscan alcohol, pero no buscan marihuana. Entonces también los reflejos, la medida de la velocidad, la medida de las distancias, el consumo de marihuana los afecta y entonces puede ponerte en más riesgo de sufrir accidentes viales. Y te digo, si nos vamos sustancia por sustancia, no sé si tenga el público ahorita alguna pregunta especial en cuanto a eso, pero sustancia por sustancia podemos hablar de daños muy específicos. En la cuestión física, en la cuestión psicológica. Psicológica y emocionalmente, bueno, la pérdida de la percepción de la realidad, decíamos ahorita, esto de percibir distancias, colores, situaciones, de una manera que no lo es. Hay drogas, por ejemplo, que pueden reducir la sensación de peligro o de riesgo. Las tachas, las metanfetaminas, hay gente que les llama las drogas del amor. La persona siente confianza de socializar con alguien que no conoce, ¿verdad? E incluso esto puede llevarlo a tener prácticas sexuales riesgosas. Animarse a salir del antro con una persona completamente desconocida. Decirle que sí cuando le hacen alguna propuesta. Y esto es porque la sustancia desinhibe, pero además deja de percibir la persona el peligro. Afecta la capacidad de juicio. Socialmente, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de las adicciones? Debemos tener en cuenta que se dice que las adicciones son un problema de salud pública porque nos afectan a todos. ¿Consumamos o no consumamos sustancias? Bueno, por supuesto que quien consume sustancias puede ser el más afectado. Se deteriora la relación con la familia, ¿verdad? Porque cambia tu conducta, porque cambia tu manera de ser. Empiezas a gastar más dinero y eso hace que se enoje la familia. Que si llegaste tarde, que si estás haciendo algo que te prohíben. La persona adicta se acostumbra a mentir para ocultar la adicción y esto tiene consecuencias también. Baja el rendimiento en el trabajo, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de tener accidentes. Y esto afecta en el área laboral, ¿verdad? Cambia la conducta, este riesgo de los accidentes viales donde no nada más el que conduce sale afectado, sino también el que iba pasando, afecta al entorno. En algunos casos, la persona para mantener el consumo, esta persona que ya se quedó sin trabajo y ya se quedó sin apoyo familiar, empieza a tener conductas antisociales para mantener el consumo. ¿Conductas antisociales como robar? Como robar, como tener que vender sustancias para mantener el consumo y esto afecta al entorno, afecta a la comunidad. Entonces, por el aspecto que lo veamos, es mucho más que la persona que consume lo que sale afectado, lo que tiene problemas. Muy bien. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para evitar caer en las adicciones? Hay unas características, hay una serie de características o de habilidades que se llaman factores de protección. Ahorita decíamos que entre más situaciones de riesgo, que entre más problemas en ciertas áreas, pues mayor es la probabilidad de que alguien consuma. Igual pasa con los factores de protección. Entre más procuremos, entre más alimentemos de estos factores, pues voy a estar más protegida, ¿verdad? Voy a tener menos probabilidad de llegar a consumir sustancias. ¿Cuáles son estos factores? En lo individual. Aprender a tomar decisiones. Cuidar mi autoestima, tener una autoestima sana. Muy bien. Las habilidades sociales, por ejemplo, desenvolverme en una situación nueva, pedir indicaciones, dar una disculpa, pedir una disculpa, todo esto son habilidades sociales y también funcionan como factores de protección. Aprender a controlar el estrés. Al enfrentarme, por ejemplo, a los exámenes finales, al enfrentarme a una entrevista de trabajo, o al tener que hablar con mi maestro de una situación importante, hay nerviosismo, hay ansiedad, ¿verdad? La persona que aprende a controlar esto con ejercicio de relajación, de respiración o con el ensayo de algunas conductas, esto también le ayuda mucho. El participar en actividades sociales, inscribirse en algún club de servicio, en algún club deportivo, algo que pueda mantener ocupado sanamente el tiempo libre. En cuanto a la familia, el tener una muy buena comunicación familiar, el que los papás pongan reglas y límites muy claros respecto al consumo de sustancias, el que se haya intercambio, muestras de afecto, eso definitivamente es un factor protector, y el apego a la escuela, el interés auténtico por la escuela, el avance, ahora sí que en palabras coloquiales, echarle ganas a la escuela, el encontrar satisfacción dentro del área escolar, en los estudios, eso también es un factor protector. Podemos ver que todos son gratis, los tenemos al alcance de la mano, y entre más de ellos yo cultive, y entre más de ellos tenga como áreas sanas, en mi vida cotidiana, pues entonces menos es la probabilidad de que consume drogas. Entonces, alguien podrá estar escuchando y diciendo, pero si yo conozco a un muchacho que era excelente deportista, y que su familia es maravillosa, y que le íbamos bien en la escuela, y como quiera probó. ¿Existe el riesgo? Por supuesto que sí, por eso es tan complejo el problema de las drogas, pero podemos estar seguros que este muchacho, que le echaba ganas a la escuela, y que se lleva bien con su familia, y que era deportista, va a salir mucho más rápido, que alguien que no tenía todo eso. Es decir, tiene mejor pronóstico. Mucho mejor pronóstico. Con sus adicciones. Claro que sí. ¿Qué papel? Ahorita hablabas un poco sobre el papel de la familia, el papel de la escuela. ¿De qué manera los maestros y los padres de familia juegan un papel importante en cuanto a la prevención, la detección, y la rehabilitación de las personas que ya son adictas? Tienen un papel básico, Ceci, porque para comenzar, son los encargados del cuidado de los niños y los adolescentes. Así es. Entonces, aquí tendríamos que incluir hasta a los abuelos, a las nanas, a los tíos, donde hay tantas mamás que trabajan y que dejan la mayor parte del tiempo a sus hijos al cuidado de estos personajes. Lo primerísimo que deben hacer es tener información clara, confiable, oportuna. Tener los datos, cuando haya una pregunta, saber qué contestar o al menos dónde consultar. Las respuestas, eso es primordial. Y en segundo, no cerrar los ojos. Mi hijo llegó con aliento alcohólico, rápido hay que hablar con él. Lo vi fumando, rápido hay que hablar con él. Si encontré un envoltorio sospechoso en su cuarto, no piense yo que es de otra persona o que si me dijo que es de su amigo, tengo que rápidamente hablar con él y hacer algo. Él me dice que no, yo pienso que sí. Un antidoping. El antidoping no me da opinión, ¿verdad? Solamente me habla de un dato claro. No negar, no ocultar, no esperar. Actuar rápidamente, pedir ayuda en lo posible profesional. Es lo que le toca hacer a los adultos que se encargan del cuidado de los menores. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias. Yo creo que fue una información bastante valiosa, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos están viendo por las redes. Gracias, Juanita. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video